Ella lo que quería era amarrar al señor este y tener su boda. Dentro de la industria del entretenimiento hay tantas versiones de los famosos y famosas que vienen y van, pero muchas de ellas suenan tan descabelladas que aún así no dejan de crear bastante polémica. La mayoría de estos rumores no dejan bien parados a los artistas y ellos se han visto envueltos en tan fuertes rumores como es el caso de Galilea Montijo. Según lo que dicen estas figuras del espectáculo, pueden llegar a lo que sea para conquistar o retener al hombre adecuado. Es por esta misma razón que ahora se acusa a Galilea Montijo de hacer magia negra para poder casarse. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Durante mucho tiempo se ha mencionado que varias figuras de la farándula han recurrido a estos métodos para poder alcanzar sus objetivos, pero definitivamente el que más no suena es el de Galilea Montijo. Aparentemente esta conductora del matutino hoy, supuestamente hizo un amarre de magia negra para poder casarse. Ella, el amarre le surge, fue cuando ella con una rapidez, si no lo recuerdan ustedes, fue con una rapidez la boda de ella. Recordemos que Galilea Montijo se casó en el 2011 con el deportista, político y empresario Fernando Reina. Si más o menos te suena este nombre, es porque el esposo de Gali es recordado por haber utilizado ilegalmente el helicóptero de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero cuando él fue regidor de Acapulco. La supuesta revelación de Galilea Montijo fue hecha por una mujer de nombre Carla. Ella dice que también practica la magia negra y ha visto como varias figuras del espectáculo recurren también a esto. A través de una pequeña entrevista con el programa Chisme No Like de Elisabeth Stein y Javier Seriani, Carla refirió que un santero de nombre Annie es quien supuestamente le hacía los trabajos a la conductora de Televisa. Se generó mucha polémica porque en un principio se dijo que Galilea Montijo era quien le quitaba la vida a los animalitos. Carla lo desmintió, pero aseguró que en alguna limpia a ella le sugirieron hacerlo. Carla añadió que esto se hace cuando se tiene un problema bastante fuerte. En pocas palabras, ella aseguró que lo que quiso Galilea Montijo era amarrar a Fernando Reina. Ella nos hizo pensar un poco cómo fue que Galilea Montijo contrajo nupcias con este empresario. La verdad sí fue de un momento a otro. De hecho, de acuerdo con Carla, Galilea Montijo se acercó a la magia negra desde el 2008. Según su testimonio, desde ese momento la carrera de la conductora se fue al infinito y más allá. De hecho, si ustedes lo recuerdan, después de ese año del 2008 es cuando ella se despunta. Según la propia Carla, ella fue testigo de muchos rituales para que la boda de Galilea Montijo se pudiera llevar a cabo. Esta se tenía que hacer en un lugar donde se juntaban las dos aguas, río y mar. Y a pesar de que esto no se llevó a cabo, vale la pena mencionar que Galilea Montijo se casó a las orillas del mar. Según lo que reveló esta mujer, los famosos tienen el capital suficiente para invertir en este tipo de trabajos de magia o magia negra. Los cuales pueden tener costos muy elevados. Ella mencionó que van desde los 5 mil pesos hasta los 50 mil. Haciendo referencia a lo que el cliente le pida. Al brujo, chamán, maestro, sacerdote o lo que se piense. Esta no es la primera vez que Galilea Montijo es acusada de practicar magia negra. En 2019, Daniel Urquiza, quien era conocido como el rey de las extensiones, aseguró durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda que Galilea Montijo sí hacía rituales de magia negra. Y de hecho le advirtió con publicar varias fotos en pleno ritual. En noviembre pasado, cuando lamentablemente se dio a conocer la pérdida de la productora Magda Rodríguez, el brujo de la televisión Jorge Clarividente dio a conocer que Magda estaba rodeada de muchas envidias y personas que hacían rituales de magia negra. Dejando entrever que fue por uno de estos trabajos que la productora perdió la vida. Cuando Jorge Clarividente estaba dando su entrevista, por supuesto que salió a relucir el nombre de Galilea Montijo, asegurando que ella no tenía una buena relación con Magda, por lo que ella le pudo haber hecho un trabajo en su contra. En este tipo de notas hay muchísimas personas que creen y no creen, por eso yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.